Bueno, nosotros este viaje a Toledo lo hicimos con el objetivo de hacer una mini serie de videitos cortos donde en cada uno les contáramos alguna temática de Toledo porque realmente es una ciudad bastante grande con mucha historia, con mucha gastronomía, muchas cosas típicas, en fin. Respecto al tema de la comida y de la gastronomía nos hemos quedado con un poco de frustración porque realmente veníamos con la idea de comer en un sitio al que siempre veníamos, un sitio bastante típico de aquí que se llama Casa Palacio, que como les dije es bastante típico de aquí, era muy turístico el sitio, era tipo taberna así, con mucha temática de Toledo, así tipo antiguo y tal, y con comida típica de aquí. Y el menú estaba bien económico y ahí habíamos comido croquetas de siervo, ¿verdad? No sé si tenían carne como tal de siervo, pero bueno, tenían cosas así típicas españolas y cositas también de Toledo. Entonces aquí... En resumen, el local, chapó. Sí. Se fue a tomar por culo. No lo sabíamos, no lo leímos antes de venir y aquí está la noticia que le hemos sacado de internet que después de 30 años había cerrado por el tema de COVID y tal y tal. Entonces ya por ahí nos frustramos un poco por el tema también de no poder ir a un sitio típico ni comer algo típico, aunque hay muchos más sitios, pero bueno, lo mismo porque festivos estaban llenos, que otros por el menú que no nos convencía, etcétera, etcétera. Y terminamos comiendo aquí. Le doy las imágenes en un buffet chino que se puede ir en cualquier parte. Le damos tanta hambre que pasaba por un sitio y vivimos que decía, buffet, bebida libre, y dije, bueno. Pero bueno, es que no pasamos por un sitio, sino que estuvimos dos horas caminando por todo Toledo buscando el sitio ideal y al final ese fue... El hambre nos mató. El hambre nos mató, ya necesitábamos comer, necesitábamos beber, necesitábamos sentarnos. Y todo estaba lleno porque cada vez que íbamos a un sitio estaba lleno. Eso, lo que dije, porque bien que es festivo o bien porque estamos en las fechas de Navidad y tal, todo estaba lleno. El buffet no es que estuviera mal, pero es una cosa que lo hay en Madrid y que no era nada típico, o sea, no había absolutamente nada típico aquí de Toledo. Como les dije, aquí típico de Toledo estaba, que lo descubrimos este año porque realmente antes nunca habíamos visto eso de las carcamusas. No. De las carcamusas, que es como la carne con papa que nosotros hacemos en Cuba pero sin las papas. Es como una carne en salsa, así. ¿Sabías a carne de cerdo? ¿Sabías? A carne de cerdo, la verdad. A mí me supo carne de cerdo. En general, pero el postre típico de Toledo son los mazapán. Los mazapán. El mazapán de Toledo. Entonces, típico también las carcamusas y la carne de ciervo, que en Casa Palacio se dice que se conseguían las croquetas de ciervo. Eso sí, 100% seguro que la última vez las comí. Pues nada, terminamos comiendo de buffet chino, todo bien y todo, pero nada típico que mostrar. Y luego por la noche íbamos a ir a un sitio donde siempre vamos, cuando venimos aquí, siempre vamos a cenar a ese sitio. Es una pizzería, venden hamburguesas y también venden cosas típicas de Toledo porque ahí también venden, que eran unos burritos de ciervo. De ciervo. Habían unos burritos de ciervo que estaban buenos. La pizza cervantina también es con productos locales. Claro. Es una pizza normal, su base de tomate y mozadeo, pero tiene productos locales. Y encima ese restaurante está hecho en la antigua casa, era de Lope de Vega, ¿no? Entonces nosotros siempre íbamos, o sea, almorzábamos en Casa Palacio y cenábamos ahí. Entonces por la noche fuimos a cenar ahí y estaba lleno el local y nos dijeron que sin reserva no había la posibilidad de comer. Por tanto y por cuanto, segunda frustración del día en cuanto a comida. Y nada, terminamos cenando en este otro sitio que les voy a dejar por aquí, que se llama pan.com. No, es papas.com o algo de eso. No. Soy malísima para los nombres. Pan.com, papa.com. No, papas con algo. Patatas y olé. Ah, bueno. Patatas y olé. Soy malísima para los nombres. Bueno, patatas y olé. Él sí comió ya ahí algo más típico porque comió una patata asada que venía rellena de carcamusa. La carcamusa en este caso es lo típico, lo tradicional. Y la patata asada es una cosa típica y tradicional, pero en general de toda España, pero en fiestas populares y así. Bueno, esa venía rellena de carcamusa, que es algo típico de aquí. Yo también probé un cachito y tal, pero yo no podía comer una patata desenterazada. Y... Es una bola, sí, este también. Sí, ahí está la foto. Es un patatón. Yo creo que lo embadurnan de, no sé si algún aceite, mantequilla, lo envuelven en papel de aluminio. En papel de aluminio. En papel de aluminio. Con cáscara y toda la patata. Con cáscara y toda la patata. Y después sale la patata, entonces la cáscara afuera no se come porque queda con una corteza dura y adentro queda la patata salcochadita suavecita. La abren a la mitad. Como un puré de papa. Le sacan un poco de relleno y todo eso lo echan ahí, lo que sea. Lo rellenan. En este caso fue de carcamusa, pero las hay rellenas de otras cosas, de queso, de jamón, bueno. De muchísimas cosas hay esta patata sal rellena. Y yo me comí esto de aquí, que es como uno... Unas papas fritas. Dice que no tenía mucha hambre y que solo quería picar unas cositas. No tenía mucha hambre ni deseos de comer eso tampoco en realidad. Pero pues otra cosa no había. Y de todo lo que había en la carta era lo que más así me... eso. Que dicen que eran naturales también, que eso es importante, que no es una patata de bolsa. Eran... bueno a mi me supo patata de bolsa, no me supo naturales. Bueno dice... Las cosas como son. Dice... Y los finger esos, o sea los dedos esos de Gouda en principio salen igual que los de mozarella por otra parte. ¿Eran de Gouda o de mozarella? En la carta ponía de Gouda, pero me salen igual que los de mozarella. De... Esto no había ido. Pues nada, gastronómicamente la experiencia no estuvo muy buena. No estuvo muy buena esta vez. Otra cosa que en Toledo las cafeterías y todos los locales cierran. ¿A qué hora era? A las 5. De 5 de la tarde a 7. 7. A esa hora no se vende y no se hace nada. ¿Te quieres tomar una caña? No. ¿Te quieres tomar un café? No. Eso es nuevo, ¿no? Porque son tener así. No sabemos de todos los locales pero por lo menos a dos locales que fuimos que son dos locales que hemos ido otras veces también. Por ejemplo, a uno de los locales sí que hemos ido esa hora porque al otro sí que habíamos ido a desayunar otras veces pero no a la hora de la merienda entonces no sabemos. Pero al otro que fuimos, que otras veces no hemos tomado café ahí, sí que a esa hora cerraba lo que era la cocina. O sea, a esa hora nos ofrecían comida. Pero para tomarte un café, una cerveza y tal, sí que se podía. Entonces fuimos a dos sitios en ese larzo de tiempo para tomarnos un café y de los dos sitios nos plancharon al momento. No, que si íbamos a cerrar, que si ya estamos cerrando la gente. Estábamos esperando a que se vayan la gente. El local estaba lleno, los dos locales, pero supuestamente estaban esperando a que se fueran esa gente. No sabemos si es verdad, si es mentira, si sí, si no, si cierran, si tal, si cual. Pero tampoco nos fuimos a tomar un café. Entonces pasamos por una calle donde escuchamos a unas personas que pasaban comentar que en ese sitio se tomaba buen café. Entramos. Nos colamos porque iban a entrar ellos y nosotros nos metimos nosotros y ellos no pudieron entrar. Porque el local es así de chiquitito. O sea, solo tenían... Pero el café sí está muy bueno. Sí. Y tenían una... Y no estaba caro, 1.40 el café. Ah, bueno. Estaba buenísimo. Estaba bueno. Y tenían un cuadrito en la pared que ponía que había sido premiado como un mejor café de... De oro, no sé. De oro, de no sé cuál es un premio tenía. En lo que el local era así de pequeñito. O sea, solo cabían dos... Ahora con el tema del COVID, pues eso. Nosotros y la señora que estaba atrás del mostrador. Y ya está. Y aquí les dejo una foto del sótano sospechoso que había bajo nuestros pies. Y ya está. Y ahí fue donde nos pudimos tomar el café. Ya era bastante tarde. Yo creo que ya eran más de las 7 y a lo mejor por eso ese sitio estaba abierto. O ese sitio no cerró. No lo sé. Yo creo que ese no cerró porque decía tu mejor café para llevar, qué sé qué sé cuándo. Y eran más de las 7. O sea, ya llevábamos también tremendo rato caminando en busca de café. El Starbucks estaba hasta arriba lleno porque los Starbucks siempre están hasta arriba y llenos. Yo noto que en Toledo faltan cafeterías. Cafeterías clásicas estas que llegas, que te pides tu merienda, te sientas, te tomas tu café a la hora que te dé la gana. Un postrecito. Un postre. Una galletita. Y tú con la misma continúa. ¿No hay? No. No hay. Y en los Starbucks, que Starbucks hay en todos los sitios, en todos los pueblos, en todas las cosas hay, pero siempre están hasta arriba, siempre están llenos, siempre es imposible. Y entonces ahí es a donde uno se va, a una cafetería tipo un Panos, un Garnier, un Santa Gloria, esos sitios. Y aquí no hay ninguna de esas. La única que está es la del centro, la única cafetería que es la del centro, la que está en la Plaza Socodobel. Y el restaurante también, ese sí yo creo que estaba aquí todo el día. Pero es imposible estar ahí, porque siempre está petado hasta arriba. Siempre está lleno. Pero lo que son cafeterías de tarde, como las que conocemos aquí y en España, pues en Toledo hay pocas. Para decir que casi no hay. Casi no hay. No sabemos, a lo mejor por la crisis del tema de Covid. Miren, en Alcalá, en Alcalá, pues en Madrid se están extendiendo unas que se llaman Santa Gloria. Están buenísimas. Estuvimos en el video de Alcalá. En Alcalá. La sacamos con la tartira, el cafecito y tal. El día que fuimos al centro, nos encontramos una por el retiro. Y después hay otra que se llama Rogerí, que también hay en Alcalá y hay en Madrid en varios sitios. Esa cafetería, el citazo, eso no para, eh. Eso a todas horas es vendi, 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 y la gente va rotando y dale, y vamos, y dale, y vamos, y dale, y vamos. Yo no sé aquí. Si eso no lo hay, ¿por qué no lo trae? Bueno, es verdad que con la crisis del Covid. Las monjitas, es la única que estaba abierta, que era la cafetería así en plan. Y estaba petada también. Tenía, no tenía, ni un mes tenía, y estaba bien hasta arriba. Estaba hasta arriba. Las monjitas, que aquí también le dejamos las fotos. Más cafeterías en Toledo. Hombre. Me lo digo. Ay. El que conoce sabe, y el que sabe me conoce. No sabemos si es el tema del Covid, que han cerrado, que no traen, que no sé qué. No sabemos si es a lo mejor el tema de que aquí en Toledo, al ser una ciudad pequeña, que siempre está todo, se vende, se alquila, se vende, se alquila. Porque no hay trabajo, porque... Porque el turismo está full, eh. El turismo está full, pero siempre hay por ahí, tanto locales como casas, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila. El tema del trabajo parece... ¿Te acuerdas cuánta es la última vez que vinimos? Bajaban a jugar con el chino ahí hasta arriba ahí. Ya. Y nos lo encontramos en Casa Palacio, que para comer fue un problema. Pero, ponte tú a pensar que Casa Palacio, después de 30 años y siendo un restaurante, que te lo pone incluso en internet, típico de aquí. No es que fueron ideas que nosotros nos hicimos. Es que es típico de aquí. Y cerró. No, por favor. ¿Qué pasa con los hogares en España, hombre? Me parece que estoy en Cuba. Que no había donde tomarse un café. Un ñocho. Si no iban a ser por esa señora que tenía un chiringuito ahí, pues no me tomo un café en Toledo. No, no tomo un café. Igual que en el Oaxin Madrid. Vete a tomarme un café en el Oaxin Madrid. No hay cafetería en el Oaxin Madrid. Centro Comercial más grande de España. Venga, vale. Aunque lo hubiese habido. Aunque lo hubiese habido. En los volcaditos y dale echando. No, las colas. Ya. Eso era imposible. Y nada, eso de la gastronomía, solo tenemos que decir eso. Que lo típico es eso, que no pudimos mostrarles. Porque es que se nos fue imposible. Las carcamusas, lo único. Dentro de la patata asada tuya. Y ya está. Y mañana si conseguimos los mazapanes, se los dejamos por aquí. La foto y tal y cual. Pero poco más pudimos hacer con la gastronomía en este viaje a Toledo. Es una pena. Nos vemos frustrados en ese sentido. Pero bueno. Tenemos los videos de la cultura, de la artesanía, de todo eso. Que de eso sí. Como siempre. Yo creo que porque era festivo. Y el festivo pues. Bueno. Si el parque en el Ojo, el sanfón ese estaba ahí en los trabajos. También es verdad. En la cafetería del Mirador también estaba petado, ¿no? Porque ahí otras veces hemos tomado café. Y hoy pasamos y estaba hasta la terraza llena. Con el pez frío que hace. Ahí estaba la gente. Aguantando. Y ahora sí que sí, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratuito. Regalarnos un like. Seguirme por mis redes sociales como Los Minutos de Lía. Tanto en Instagram como en Facebook. En TikTok que ya lo tengo. Y esperar el próximo video en el cual tendremos más. Y mejor.